De forma reciente se han registrado expresiones de inconformidad por los recientes incrementos a las tarifas del agua en Jalapa. El precio que pagan los jalapeños es uno de los más altos del país, de acuerdo con la Fundación Salvemos el Agua de Alejandro de la Madrid. Por si fuera poco, las autoridades locales impusieron un nuevo incremento, en esta ocasión de 2%, lo que ha generado una justificada irritación social. Se trata de un cobro que se realiza con el concepto de servicios ambientales. Sin embargo, a los usuarios no les importa la explicación de que esos recursos son necesarios para la operación del sistema, porque a fin de cuentas es un aumento en el peor momento, cuando hay desempleo y una economía sumamente golpeada por la pandemia de coronavirus. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este jueves y le invito a leerla en Horacero.mx.